Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de Kenshin Impact y esta vez vamos a tratar sobre los finales de Bárbara la Fuente de la Curación, Oración al Cielo Aquí vamos a ver un poquito de los finales de Bárbara que más que nada van viendo sobre apoyar a la gente Uno de los casos de que es muy perseguida, pues precisamente es un idol, tiene mucho que ver con ella y vamos a ver un poquito de los finales que les va tocando y al final les platico un poquito de cada uno de ellos Así que vamos a ver los finales y espero les guste, así que vámonos al vídeo Un entusiasmo poco apropiado, parece que efectivamente Bárbara no está aquí Vale, pues podemos descansar Después de todo el agente que tuvo, vacaciones en Monstres, nos acabamos de conocer y ya tenemos que despedirnos, LOL Pero creo que a ella no le gustó, tal vez esta sea sanación incompleta, tal vez este sea el rito de paso para convertirse en diaconisa, vale Vale, dice el sabor del trabajo duro, esta bebida sabe a trabajo duro, vale Dice un picante delude, esta bebida picante es tan especial como este viaje, LOL Pero fixede santos lentos Y 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